Así como te espero noche y día, así tú no me esperas todavía. El corazón entero yo te traje, y tú solo me diste un porcentaje. Así como mi vida puedo darte, tú guardas para mí solo una parte hay. De todos los suspiros que escapan de tu boca, que poca comisión la que me toca. Yo sé que aparecí tarde en tu vida, no puedo pretender que de tu ayer no quede ni una herida. Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje no aumentando. Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte. Música Yo sé que aparecí tarde en tu vida. No puedo pretender, no puedo pretender que de tu ayer no quede ni una herida. Música Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje no aumentando. Música Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte. Música